Recuerdas a mí Tu sonrisa la imagino sin miedo Invalido por la ausencia Me enamora la impaciencia Pregunto si algún día me viene Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco nunca El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita De gran vida Abre las puertas Cuando salgo Dame tus manos Si hay que las mías Cuando nos vemos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Seguí tocando Ole, ole La segunda vez no supe Qué decir La demás me da más miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podía Vivir sin ti Por su amor A la segunda vez no supe A la segunda vez no supe Y ahora sé que no soy Tanto loco que andas supe Santa Lucía Santa Lucia, Santa Lucia Amén Amén